Parada Norte Llega gracias a Restaurante Turístico El Paisa Muchísimas gracias, empezamos a celebrar nuestro Día del Padre ¿Cuántos están ya por ahí en compañía del programa y la musiquita almorzando dentro o fuera de la casa? Un feliz día a nuestro amigo fiel, a nuestro compañero también que estamos ahí día a día con ellos Feliz Día del Padre a todos a través del programa Y bueno, hoy ya lo vieron, gracias al elenco de danzas Quillari Perú Vamos a tener un especial y a celebrar como se debe Porque también nos encontramos en la semana de nuestra gastronomía lambayecana Así que pónganse cómodos que nos espera un super programa el día de hoy a través de Parada Norte Pero primero, un adelanto, sí, les voy a contar que tenemos el día de hoy a través de nuestros titulares Este domingo en Parada Norte, en el Día del Padre Encuestas a sus queridos hijos, que tanto saben de papá Sus gustos, sus talentos, sus cualidades Una encuesta a nuestro estilo Vamos viviendo nuestra peruanidad Desde Trujillo, todas las regiones presentes en el Festival de Identidades Además, Quillari, formando un elenco con nuestras danzas Y también, por ser de las mejores del Perú Rica y variada, celebran el Día de la Gastronomía Peruana A jugar como antes Chicos, dejan el celular y descubren la magia y el encanto de los juegos del ayer Esto y más en Parada Norte Empezamos el programa con una nota muy simpática Fiel a nuestro estilo Es nuestro guía, nuestro protector Nuestro primer y mejor amigo también Nuestro padre, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto conocemos? ¿Qué tanto sabemos de él? ¿Sabemos de él tanto, como decimos, quererlo, amarlo? ¿Ah? Vamos a ir hasta Piura Donde Flavia pudo conversar con algunos hijos Y saber qué tanto conocen a sus papás ¿Quieren verlo? Vamos con la nota ¿Qué tal chicos de Parada Norte? El día de hoy estamos visitando el coleccionista Kofi Y nos hemos encontrado con un amiguito llamado Facu El cual nos va a comentar acerca de cuáles son las cualidades de su papito Me gusta mucho de mi papá que me proteja, me dé mucha alegría Siempre llega a verme Me gusta que me lleve a pasear a lugares ¿Qué le dirías en su día, Facu? Que es muy especial para mí Y que sin él, yo creo que no podría vivir Nos encontramos aquí con nuestra amiga ¿Cuál es tu nombre? Yasmin Surita Yasmin, cuéntanos un poco ¿Cuánto conoces a tu papá? ¿Su comida favorita? A ver El arroz con pato ¿Su música favorita? La salsa ¿Qué no le gusta? No le gusta la impuntualidad ¿Y qué le gusta a tu papá? El respeto, la puntualidad, los valores ¿Una cualidad muy importante de tu papá? Es que es buen padre, responsable ¿Cómo te llamas, pequeño? Santino Santino, coméntanos un poco acerca de tu papi ¿Cómo se llama él? Pero ¿Qué es lo que le gusta? Le gusta jugar fútbol ¿Cuál es su comida favorita? La sopa La sopa ¿Y qué no le gusta? El pollo amarillo ¿El pollo amarillo no le gusta? ¿Qué le dirías a tu papito en este día tan especial? Una carta Una carta, la escribirías Diciéndole que lo quieren mucho ¿Cuál es tu nombre? Muffer Muffer, coméntanos un poco acerca de cómo es tu papi ¿Cuál es su comida favorita? El arroz con mariscos ¿Qué no le gusta? Que no le gusta Que me porte mal ¿Su música favorita? Rock Cuéntanos una cualidad muy importante de él Que es demasiado cariñoso ¿Un mensaje que le dirás a tu papito en especial? Que lo amo mucho Y que ya no se amargue conmigo Quiero preguntarte acerca de tu papi ¿Cómo lo defines a tu papi? Yo lo defino orgulloso, paciente y un poquito nervioso ¿Y cuáles son sus cualidades? Sus cualidades son que juega a básquet y que me ayuda, me ayuda mucho Guau, ¿y qué no le gusta? ¿Qué le molesta a tu papi? Le molesta que le mienta y que haga cosas peligrosas ¿Qué le dirías a este día tan especial? Papito, aunque a veces te haga molestar y te haga renegar, yo te quiero mucho Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Luciana Luciana, ¿cuánto conoces a tu papá? Más o menos A ver, empezamos con la primera pregunta ¿Su música favorita? Este, salsa ¿Comida favorita? Todo que se refiere a Maris Una cualidad muy importante que rescates de él Que es muy trabajador y amoroso Un mensaje para tu papi en especial Que le agradezco todo por lo que ha hecho por mí Y que siempre voy a estar por él Ahora sí nos encontramos con Connie Connie, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien Bien, coméntanos cómo es tu papi en casa Mi papi está trabajando, pero cuando tiene tiempo libre Me gusta a veces estar conmigo leyendo cuentos Guau ¿Y cuál es su comida favorita? El arroz con puré El arroz con puré, ¡qué rico! Y cuéntanos, ¿qué le molesta? ¿Qué no le gusta? Cuando yo y mi hermana nos peleamos Guau ¿Qué le dirías a tu papito que lo tienes al costado por el día del padre? Le dirías que la paz sea bonita Y si alguien no lo quiere tratar bien Que es que ignora y siga piéndose con otras personas que sí saben respetar Guau Siguiendo con las entrevistas, ¿nos encontramos cuál es su nombre? Fernando Coméntanos cuánto conoces a tu papá A ver, la primera pregunta es, ¿su música favorita? Maná Guau, ¿su comida favorita? Eh, el ceviche de mariscos ¿Qué no le gusta? La, que sean impuntuales ¿Qué le gusta? La puntualidad Demasiada de la puntualidad Una cualidad muy importante de él Muy serio Un mensaje importante que le quieras decirte, ahí tienes la cámara Te quiero mucho y paga mi pensión, por favor Elcio, ¿qué tal? Coméntanos acerca de tu papi ¿Cuál es su plato favorito? Su plato favorito es el ceviche Le gusta mucho el ceviche de Percebes Guau Y cuéntanos, ¿qué le molesta a tu papi? Le molesta que no le haga caso a la primera Y que a veces haga cosas muy arriesgadas o peligrosas ¿Y qué le gusta? ¿Qué le gusta? Le gusta jugar fútbol ¿Qué le dirías a tu padre en este día? Le diría que pase un bonito día del padre Que se quede en su corazón Cada día es más especial ¡Muy bien, Ecio! Nos encontramos con nuestra amiga, ¿tu nombre? Miriel Miriel, cuéntanos un poco acerca de cuánto conoces a tu papá ¿Su canción favorita? Bueno, te voy a hablar de mi abuelo porque con él es el que vivo Boleros ¿Su comida favorita? Arroz chaufa Una cualidad muy importante que rescates de él Es perseverante y trabajador Un mensaje muy especial Que te quiero mucho, abuelo, y gracias por siempre presumirme Nos encontramos con Maxi Biliano el día de hoy Coméntanos, ¿cuál es su música favorita? Sun Lalo Sky ¡Wow! ¿Y su personaje favorito? Tortuga Ninja ¿Y qué no le gusta? ¿Qué le molesta? Que lo fastidie ¿Y qué le dirías en su día? Que lo abrazo Nos encontramos con nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Silvana Silvana Coméntanos acerca de qué tanto conoces a tu papá ¿Tu música favorita? Favorita sí no, pero tiene música que son los boleros La mayoría, a los padres le gustan los boleros ¿Su comida favorita? Ah, la sopa de novios Uy, qué rico ¿Y qué no le gusta? ¿Qué le molesta? Que llegue tarde a casa ¿Y qué le gusta? Ah, ahí se me traba No sabes qué le gusta tu papá No lo conoces mucho Un mensaje que le quieras decir Que lo amo mucho y que estoy agradecida con él Porque siempre está conmigo Me está apoyando Por más lejos que esté Este, sabe que siempre cuenta conmigo He encontrado a alguien que le gustan las cámaras Tiene su propio micrófono ¡Wow! Ella es la nueva Va a ser la nueva reportera de Parada Norte ¡Ja, ja, ja! Cuéntanos, Valentina ¿Qué haces el día de hoy aquí? Vengo a jugar y a divertirme ¡Wow! Y por el día del padre Cuéntanos un poco acerca de él ¿Qué sabes de él? ¿Su plato favorito? ¿Su plato favorito es el cebiche? El cebiche Uy, qué rico ¿Y qué no le gusta? ¿Qué le molesta? Le molesta que nos portemos mal Y no le gusta la torta de chocolate Su pasatiempo favorito es dormir A él le gusta mucho trabajar en su campo Viviendo sus uvas Ahora cuéntanos un poco acerca de su personaje favorito Y su música favorita Por ejemplo Su personaje favorito es la torta de chocolate ¡Wow! ¿Y su música favorita? Le gusta la cumbia ¡Wow! La cumbia A mí también me gusta la cumbia Muy bien chicos Se ha terminado esta parte de las entrevistas Les deseo un feliz día del padre A todos los padres Que se preocupan por sus hijos Y los quieren demasiado ¡Chao, chao! Hasta una próxima oportunidad Mi nombre es Eric Labilan Y esto fue una nota para Parada Norte Muy bien Y nos damos cuenta que definitivamente Mientras más chiquititos estamos Nos sentimos más apegados al papito A la mamita Incluso también, ¿no? Pero mientras más grandes Como que nos desligamos Y ya no sabemos mucho de ellos Que no pase eso nunca jamás Y hablando de nuestros pequeñitos En Trujillo Ellos pudieron darse la oportunidad De disfrutar de aquellos juegos tradicionales Esos juegos de antes Camarita, tú dirás ¿Qué juegos? ¿Qué ha jugado tú de chiquitito? ¿Qué ha jugado yo? Y muchos de ustedes que nos están viendo ¿Ah? El trompo Canicas El hula hula Rayuelo También Tantos juegos que nos vienen a la mente Y nos traen muchas alegrías Y momentos lindos de nuestra infancia Esto hizo que ellos también Pudieran despegarse un poquito más Del celular Que hoy en día a veces nos desconecta Y nos quita esa calidad humana Que debemos de tener en familia Vamos a ver esta linda nota Y a compartir con ustedes Ya nos habíamos olvidado del trompito Nos habíamos olvidado de la hula hula Del kiwi Y son juegos tradicionales Que debemos nuevamente de revivirlo Porque son juegos sanos Y que no van a perjudicar La salud mental de nuestros pequeños Este evento venimos realizando Ya desde inicio del mes de mayo En mérito al mes internacional del juego Nuestra finalidad es llevar Juegos tradicionales A todos los parques Y losas deportivas El juego debemos de mencionar Que es un derecho Más que un derecho Realmente se encuentra reconocido También en los textos normativos Del Ministerio de la Mujer Y Poblaciones Vulnerables En ese sentido Todos los parques Son de libre acceso Y sobre todo Para el uso recreativo De nuestros menores Que es precisamente El futuro de nuestra generación Precisamente que todos los niños Se encontraban Pegados al teléfono Pegados a la computadora Juegos en línea Nuestra finalidad es que Dejen de lado Los equipos electrónicos Y de esa manera Empiecen nuevamente Con los juegos tradicionales Tenemos el kiwi El salta soga El hula hula El trompito También tenemos Las canicas Que son básicamente Los juegos más resaltantes Que estamos trayendo Muy agradecida De verdad Aquí en este parque Se reúnen muchos niños Porque de esta manera Los niños Se les aparta De lo que es internet De lo que es celular Recuperar a los niños A tener físico En el ejercicio Yo jugaba salta soga Chancalalata Las escondidas Y era la parte Que más me gustaba La verdad que estoy Muy muy feliz Y agradecida A los papitos Que por favor Apoyen a este grupo Porque la verdad Que es maravilloso Como ver la alegría De los niños Que es lo más hermoso Yo jugaba los yaces La soga He jugado también Los de los tarritos Nada de celulares Nada de celulares Todos los papás Que ahorita trabajamos Cerca acá Somos comerciantes Del mayorista Sabogal Y la verdad Por no tener el tiempo Para compartir con los niños Es efectivamente Es la causa Por la cual estos juegos De antaño se pierden Y ver que están impulsando Los yaces El trompo La soga A mi me vuelve feliz Yo tengo dos niños acá Y siempre voy a estar en pro De todo lo que sea Para la niñez Y la infancia Porque siempre Ellos van a ser primero Yo he jugado yaces Soga Escondidas Chapaditas El kiwi Todo Todo Carnaval Es cuando se podía Lo que me gustó Fue el hula-hula El tía y afloja El La guarita donde saltas Me han gustado Las competencias Cuando jugamos el aro Cuando estábamos armando castillitos Hula-hula Me gustó el del aro Me gustó también todo Me gustó también De la torre de colores También me gustó la rinde Donde saltamos También me gustó La fuerza floja También hicimos la cuerda Donde galeábamos Donde jalábamos Todo El armar castillos Todo me ha gustado El trompo Me gustó el juego De lula-hula Debemos de agradecer Precisamente también A las madres de familia Felicitar A todas esas mamitas Que se están organizando Tenemos nuestra psicóloga Nuestra trabajadora social Seguiremos realizando Continuamente Durante todo el transcurso Del periodo 2023 Vamos a hacer la cordial invitación A toda la comunidad Que no obstaculicen Que no restrinjan El uso de los parques A nuestros menores De edad El juego es un derecho ¿No les ha pasado Que cuando van a hacer Algún cambio importante En su vida Les entra un miedo Que los congela Lo desconocido A veces nos frena Pero cuando estás preparado Al cambio Lo ves como un nuevo inicio Y en la UTP Campus Chiclayo Lo saben bien Por eso te preparan Para cambiar tu futuro Ya que cuentan Con cursos pensados Para las exigencias Del mundo laboral actual Profesores expertos En los cambios del mercado Y la flexibilidad De estudiar Dónde y cómo queremos Aquí estamos listos Para lo que venga ¿Lo estás tú? ¡Inscríbete hoy! Cambio Una palabra que frena Seis letras que congelan Tal vez no Porque si estás preparado Al cambio Lo ves como un nuevo inicio Y la oportunidad de transformarte Para luego Transformarlo todo Aquí nos preparamos Para cambiar nuestro futuro Con cursos pensados Para el mundo laboral actual Profesores expertos En los cambios del mercado Y flexibilidad de estudiar Dónde y cómo queremos Aquí estamos listos Para lo que venga ¿Lo estás tú? UTP Restaurante turístico El Paisa Elegimos los mejores ingredientes Para nuestros platos Criollos y marinos Disfruta con Orquesta Digital Te esperamos En nuestros cuatro locales Continuamos aquí en Parada Norte Y bueno Continúa la fiesta también Porque les dije Nos encontramos en la semana De la gastronomía Lambayecana Y Chiclayo Lambayeque en general Destaca por su rica comida Así que le vamos a dar la bienvenida Al señor Félix Vigo Él es gerente regional De comercio y turismo ¿Cómo está? Bienvenido Y feliz día también Muchas gracias A Parada Norte Por permitirnos llegar Hasta el último rincón De nuestra región Efectivamente Estamos desarrollando La semana De la gastronomía Lambayecana En su quinta edición Y agradecerle A uno de sus creadores Como es el amigo Agustín Zunine Efectivamente El día viernes Se ha desarrollado La conferencia de prensa Hoy Ha sido Cocina en Vivo Donde han participado Los mejores restaurantes De la región Se ha preparado Pancita de cerdo Ceviche mixto No va a ser antojar Miren que uno Trabajando el día del padre Pero ahora que menciona Agustín Y que le mandamos Un saludo Presidente de la sociedad También de gastronomía De Lambayeque Y ahí ustedes van a ver En imágenes Hemos compartido con él Y siendo Parada Norte Un programa encargado De difundir Y seguir promoviendo Lo nuestro También ha contado Con la participación De él Pero vemos Señor Félix Que se ha vivido Con mucha emoción Con mucha alegría Y que se ha compartido Esta fecha También con la comunidad Con nuestros turistas También ¿Cuáles son las actividades Que se han tenido? Por supuesto Hoy día Se ha participado Nuestra alcaldesa Ya de Cubas Como gobierno local El gobierno regional Yo representando Al gobernador Jorge Pérez El empresariado A través de la Cámara De Comercio Y lo más importante El Comité Consultivo Regional de Turismo Que lo componen Más de 25 operadores Turísticos Llámese Restaurantes Hoteles Agencias de Viaje Y creo que Este es un espacio Le agradezco Por la oportunidad Que me da Pero nosotros Como las mayicanos Tenemos una riqueza Culinaria Una fortaleza De la gastronomía Que tenemos que dar Conocer al Perú Y al mundo Que la mayique Está preparado Para ser La capital De la gastronomía Del Perú Palmas por eso Chicos No se queden ahí Que me diga esa emoción Y es que definitivamente Yo justo iba para eso Porque esta fecha No es solo reconocida Aquí en la región Es una fecha Que se vive Y que se sabe También de manera internacional Por supuesto El 18 de este mes Es el día De la gastronomía mundial Y en el Perú Se celebra La segunda quincena De septiembre Mañana continuamos Nuevamente Con nuestro programa Estamos recibiendo Los primeros Los turistas Que llegan A Lambayeque Nueva y media De la mañana Recibimos 150 turistas Y a las 10 y 10 El segundo vuelo Ojo con eso Porque esto ha sido Una gran noticia Para quienes de repente Se dieron una vueltita Por Chiclayo O sorpresa ¿Qué es lo que se van a encontrar Ahí van a estar participando Los mejores chefs Tenemos Juanita Zunini José José Bueno, bienvenido su nombre José Dongo también José Dongo Y nuestro amigo Nuestro embajador Chef de la gastronomía Agustín Zunini Ahí vamos A dar en degustación Los productos La comida Que elabora Cada Cada restaurante Y Baile con marinera Al ritmo Va a ser Así Ni bien ellos Ponen un pie aquí en Chiclayo Bajan del avión En el aeropuerto Nada más Ahí va a ser La degustación En vivo Así que los invito A todos los televidentes De América Televisión Y Parada Norte Pues eso Y es que Así como hemos compartido Acá con Grandes Chef Como mencionas Siempre ellos Resaltan mucho Nuestros insumos ¿No? Cuántos de ellos A veces tienen que viajar A sus eventos Para seguir difundiendo Lo nuestro Con su loche Bajo el brazo O llevando aquellos Insumos que hacen Nuestra comida Que nuestra comida Sea única Que nuestros platos También traspasen Fronteras Y de manera internacional Y mundial A nivel mundial El Perú Ocupa Uno de los Décimos lugares En la mejor Cocina del mundo Y a nivel De Latinoamérica Está entre Uno de los primeros Junto a México Y Argentina Y por qué no Aquí en la Mayeque En la Mayeque Tenemos buenos chefs Como Agustín Zunide José Don Juanita Zunide Ellos Los van a convertir En ser La capital gastronómica De Perú ¿Qué nos falta Señor Félix Para dar ese pasito Como usted lo decía Porque tenemos aquí Todo Pero ¿Qué nos falta Incluso también Con la participación De nosotros Como ciudadanos Para que pueda pasar esto Que sería Una gran fuente De ingreso También Para nuestra región Y por qué la gastronomía La gastronomía Es un componente Importante Que promueve El turismo Promoviendo el turismo Se genera ingreso Y fuente de trabajo Hoy día Conversando En mesa Con nuestra alcaldesa Vamos a mejorar El mercado modelo Vamos a promover A través de Ejercitur Vamos a promover Los diferentes Platos típicos Que se elaboren En cada En cada distrito Lo estamos haciendo Nosotros Hemos estado En La Valleque Con Arroz Compato En Montsefú Hemos estado Con la amiga De Pava Y con el sudado De Elife Y próximamente Estamos viajando A Ferreñafe A la causa Ferreirana Imagínense Digamos que esto Bueno Lamentablemente A veces Los chiclerianos Nos ponemos Un poquito Sentimentales Cuando vemos La situación Que esto es Tan solo Gestión Y tenemos que estar Unidos Tenemos que estar Positivos también Y tenemos que sentirnos Parte de este cambio Un cambio Que de todas maneras Tiene que darse Lo que falta Es promover Más Más Difundir Lo que se elabora Los platos típicos En cada distrito Y también Conversando Con la alcaldesa Hoy día Falta Mejorar La infraestructura De nuestro mercado En esa línea De trabajo Es que estamos Articulando Todos Todos tenemos Que unirnos En sociedad civil En la Cámara De comercio En la municipalidad En el gobierno Regional Todos tenemos Que contribuir En mantener Una ciudad Limpia Y saludable Manteniendo así Van a llegar Los turistas Nacionales Internacionales A nuestra región Por supuesto Que es a lo que Aspiramos Y bueno Hoy en día De repente Se ha extendido Porque toda esta semana De la gastronomía Lambayecana Ha traído buenas noticias Entre ellas también Que los restaurantes Se sumaron Para a sus consumidores Brindarnos ciertos descuentos Que por ahí Ha coincidido Con esta fecha Tan linda Como es el día del padre Así que eso es parte También De el agasajo Y de todo lo que se vive En esta semana De la gastronomía Si Lambayeque Está de fiesta Celebra Su quinta edición Y por ese regalo Es que Se está dando Descuentos En muchos Restaurantes Que van Del treinta Al cincuenta Por ciento Así es Aquí los globos Están reventando Todo sigue La fiesta Definitivamente Nosotros también Debemos de sentir Esa alegría De contagiarnos Y como decíamos Ser parte del cambio Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y darse un tiempo En este día tan especial Que siga disfrutando De este lindo día del padre Y acompañarnos aquí A través de Parada Norte Para que el mensaje Pueda llegar a todos Los que están en estos momentos Ahí Escuchándonos ¿Cuál sería el mensaje final? En primer lugar Agradecer A América de la Ciudad Y Parada Norte Por permitirnos Difundir El potencial Riqueza gastronomia Que tiene La Mayeque Y también Los atractivos turísticos Que tiene la región Muchas gracias Y vamos a seguir Recorriendo distrito Por distrito Difundiendo La gastronomía De nuestra región Y también Como platos Representativos Así que nosotros También aquí Vamos a continuar A una pausa Pero seguimos Con el especial El día de hoy Aquí en Parada Norte No se muevan Suyana ya tiene Una urbanización Vive Hogar Suyana Un moderno proyecto De vivienda social Con convenio Con techo propio Hablamos con su jefa De ventas Diana Orozco Y también Pudimos conocer Su bella Y bien diseñada Casa Piloto Vamos a ver Hola amigos ¿Cómo están? Como ustedes saben En el Perú Hay un boom Inmobiliario Por eso Hemos llegado A la provincia De Suyana Para presentarles Vive Hogar Suyana Una urbanización Una urbanización Que te ofrece Lotes Desde 62.5 Y también Viene con tu módulo Construido Desde 25 metros cuadrados Además Con solo 500 soles Puedes separar tu lote Y firmar un contrato Lo mejor de todo Es que no revisan Tu historial crediticio No te cobran intereses Y cuentan con crédito directo Vamos a conocer más De Vive Hogar Suyana Acompáñenme Ya me encuentro Con Diana Orozco Ella es jefa de ventas Y hoy nos va a hablar Más acerca del proyecto Vive Hogar Suyana ¿Cómo estás Diana? Hola Flavia Bueno En primer lugar Para hacerles la invitación Actualmente Estamos aperturando Nuestra nueva sede Estamos ubicados En Avenida José Lama 1201 Así que les hago la invitación Para que vengan Este mes de junio Vamos a tener Ofertas increíbles Premios Así que no se lo pueden perder Dianita Espectacular Todo lo que nos cuentas Ahora queremos conocer Más acerca del proyecto Mira Te cuento Flavia Vive Hogar Ahora se ha convertido En una marca Nosotros Contamos con proyectos A nivel nacional Vive Hogar Lambayeque Vive Hogar Castilla En el que tenemos Ya más de 1700 Casas entregadas 5 etapas Exitosas Ahora Estamos en Vive Hogar Suyana Nosotros Les estamos ofreciendo Al público en general No solamente Una casa Una vivienda Les estamos ofreciendo Calidad de vida Una habilitación urbana Completa Donde tú podrás Tener luz Agua Desagüe Y sobre todo Flavia Título de propiedad Excelente Toda esa información Justamente lo que El público de Suyana Está buscando ¿Cómo podemos acceder A nuestra vivienda? Mira Flavia Nosotros estamos Trabajando De la mano del Estado Lo único que La persona Debe cumplir Son cuántos requisitos Para calificar Al bono techo propio Principalmente Es no tener vivienda No haber sido beneficiado Por el Estado No tener ninguna propiedad Inscrita en registros públicos Y contar con una carga familiar Espectacular Yo creo que esta es La oportunidad Para que todos Ustedes aprovechen Y cambien su estilo De vida con Vive Hogar Suyana Diana Sé que hay un módulo Para mostrar Sí, claro Flavia Vamos Vamos Ya nos encontramos En la Casa Piloto Así es Flavia Te invito A conocer Nuestra Casa Piloto Diana Ya nos encontramos En la sede principal En Suyana Así es Flavia Nos encontramos Al pie de la Panamericana Norte Kilómetro 1028 Esta es nuestra oficina principal Y como verás Esta es la maqueta Del proyecto general Vamos a contar Con más de 5300 viviendas Se desarrollarán Un aproximado De 10 etapas Actualmente Nos encontramos En la pre-venta Ya en nuestra segunda etapa Debido al éxito Que hemos tenido Con nuestra primera etapa Que la hemos vendido En tiempo récord Diana Cuéntanos Sobre los ambientes Que tiene la casa La distribución De la casa Que entregamos Es sala Cocina Comedor Con una lavandería Además Te entregamos Dos habitaciones Una principal Y una secundaria Con un baño completo Y un área de patio Para expandir Y puedas construir Tu terraza O más habitaciones Viana ¿Cómo puede hacer El público Para adquirir Su casa propia? Muy fácil Flavia Nos pueden contactar En los números Que aparecen en pantalla Además Los invito a visitarnos En nuestras redes sociales Y en nuestra página web Nos ubican como ViviHogarPerú Diana Por favor Invita a todo el público De una vez A comprar su lote Porque sé que en junio Tienen promociones especiales Por este mes de junio Estamos manejando Promociones exclusivas Tenemos descuentos especiales Por su compra al contado Y además Podrás participar De la ruleta ganadora No te quedes sin tu casa Invierte seguro Y asegura el futuro De tu familia Ven y visítanos Regresemos a un mundo mejor Del que tú Y tu empresa Son parte Anunciando donde sabes Hay mayor audiencia En América Televisión Donde tu marca Tiene un mayor impacto Contáctanos 922-301-504 Porque el norte Es chévere Conéctate a lo tuyo Vívelo y disfrútalo Cada domingo a las 12 Por Parada Norte Muy bien Vamos con más De nuestras danzas Ya que en Trujillo Se llevó a cabo Un gran espectáculo Se denominó Identidades Y vamos a ver A cinco grupos Representativos De la libertad Y más de 160 Artistas En escena Veamos la nota Grandezas Bellas Si hay una forma de contemplar la riqueza cultural del Perú es a través de sus danzas, que reviven tradiciones, recuerdan leyendas y nos muestran costumbres, gracias a la interpretación de sus artistas, embajadores y amantes de lo nuestro, que siempre cultivan aquello que es originario, autóctono, propio, recordándonos quiénes somos, lo que valemos, nuestra identidad. Y precisamente eso fue el Festival Identidades, en su segunda y esperada edición realizada en el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez de la UPAO, contando con la magnífica participación de reconocidas agrupaciones de la libertad, entre ellos Michanzamán, Taquirín, Estampas de Mi Gran Perú, Ritmos y Matices del Perú y Perú Danzante. Verdaderos semilleros y talleres de peruanidad con gran experiencia y prestigio, y que como se esperaba, ofrecieron un espectáculo intenso, fascinante, diverso, contando con el emotivo acompañamiento musical en vivo del grupo Zuncuikimán, dejando en claro que este festival abarcaría plenamente los cuatro puntos del Perú. Ahora nos encontramos con Raquel Reyes, ella es directora de este festival Identidades, cuénteme un poco de este festival. En esta oportunidad el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez está apostando nuevamente por revalorar y por visibilizar también todos los elencos de nuestra región, que es la libertad. Entonces la misión de nosotros es poder revalorar la identidad cultural a través de las danzas. Son cinco agrupaciones que están nuevamente este año en un total de 160 bailarines en escenario, con 20 danzas de nuestra región, del Perú también a nivel nacional. Así que muy contenta, especialmente de manera personal, por estar al frente de todo este gran elenco muy profesional, de jóvenes muy talentosos y directores muy comprometidos. Empecemos entonces con lo que nos ofreció Estampas de Inmigrán Perú. Con energía y destreza nos presentaron la danza de la Serranía de Arequipa, Chuchus de Cabanacón, Chuncho de Yauyos de la Serranía Limeña, el Carnaval de Lamas de San Martín y un mix de tonderos costeños, entre los que destacó un homenaje a Mal Abril. Estamos con el director de la agrupación Estampas de Inmigrán Perú. Cuéntame, ¿qué es lo que nos van a presentar el día de hoy? Bueno, las cuatro danzas son danzas distintas. Una, por ejemplo, Chuchus de Yauyos, representa una parodia a los viejitos que enamoran a las jovencitas, a las señoritas. Chuchus de Cabanacón es otra danza del departamento de Arequipa que representa a los viajeros que vendían fruta y que en el transcurso de los caminos fueron picados por Sancudo que les dio la malaria y luego los curan y toda una fiesta. Tondero es una danza representativa del norte del país. En esta ocasión estamos representando a la pesca, todos los nacionales también al mar, a los caballos de roto. La institución Estampas de Inmigrán Perú está formada por jóvenes universitarios, por maestros, maestras, por jóvenes también estudiantes de instituciones educativas, también profesionales, algunos contadores, administradores, tenemos futuros médicos, futuros arquitectos, un montón de jóvenes que les apasiona esto de la danza. Llevamos 20 años trabajando duro, arduamente y nos presentamos en espectáculos como este que nos ayudan a difundir nuestra cultura, nuestro folclor para que la ciudadanía conozca más del Perú. Por su parte el grupo Taquilibre presentaría las danzas de Moquegua y Mila Munuri, el llamativo de la región amazónica Lopatí, el llamativo Negrillos de Arequipa y de los Andes Centrales Guaylas de Carnaval. Perú Danzante Por su lado presentó Tinkus de la zona de Titicaca y Bolivia, la danza de la comunidad de los chipibos, Anishiati, el carnaval de Cuyuchaca, de Ayacucho y una bien insignificada y multitudinaria de hablada de Puno. El carnaval de Cuyuchaca justamente es un carnaval entre los jóvenes, juegan, comparten entre ellos junto con las chicas y por ahí siempre están pues entre juegos y juegos también hay algunos tipos de peleas. La otra danza también es como la famosa, la de Blada Puneña, creo que es ya muy conocida a nivel internacional, en donde podemos ver la lucha del bien y el mal, están presentes las diablescas, los diablos, los ángeles, los diablos mayores, etc. Gran cantidad de personajes que se pueden ver en la fiesta de la Candelaria. También tenemos una danza invitada que es la danza triplánica, que es la danza de los Tinkus, la danza de Guerrera, que se bailan en Bolivia, pero que la gente puneña pues ha adoptado también como parte de representación a la Virgen de la Candelaria. Tenemos otros 11 años ya de fundación de trabajo artístico ininterrumpido, a pesar de que vino la pandemia, nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando por la cultura y difundiendo. Justamente eso nos ayudó también a ser nombrado como parte o como punto de cultura por el Ministerio de Cultura. La verdad es que estamos muy contentos, muy entusiasmados, las noches muy largas de trabajo, de ensayo, llevando la danza a nivel espectáculo que es un poco más trabajado, más profesional. Ritmos y matices del Perú presentaría una impresionante coreografía de festejo, la siempre aclamada contradanza de la Sierra Liberteña, el afamado toro mata de una aplaudida versión de caporales que llamaría la atención por su presencia femenina. Este año ya con el compromiso y con la experiencia de este festival de primera edición, cada uno de los directores ha ido preparando con tiempo y seleccionando estas danzas. En esta semana que fueron ensayos hasta altas horas de la noche, pero creo que vale la pena para poder ofrecer un gran espectáculo al público. A través de este gran teatro que tiene y cuenta con un gran equipo técnico que acompaña y forma como un complemento para la parte coreográfica, luminotécnica, vestuario, todo un conjunto en armonía. Finalmente, mi chanzamán significaría la vibrante fiesta de la anaconda de la etnia Bora, su nostrágico cuadro le meño con esos personajes que Ricardo Palma inmortalizó, el colorido Landó, Cardo de Ceniza y una serie de apasionantes marineras norteñas con el que se cerró con broche de oro este festival. ¡Gracias! ¡Gracias! La danza de la etnia Bora no es una danza de la selva. Es una danza muy colorida, muy entretenida en realidad, donde la mujer también ve el tema de su sensualidad al momento de bailar y los hombres, los varones, la fuerza que siempre tiene la etnia Bora en todos sus rituales. Es un ritual que se hace de la anaconda, entonces ahí vamos a ver todo el colorido de la selva. Y bueno, en realidad también tenemos la elegancia del bascriollo, el garbo de la marinera, que también, como le digo, es una danza muy emblemática de Trujillo y bueno, con eso vamos a cerrar el espectáculo con Marinera Morteña. El grupo tiene, como le digo, 48 años de fundación. Bueno, la fundadora fue la, bueno, es la maestra, la señora Lucila Sanil Vergara, que ya inició este proyecto con mucho entusiasmo hace 48 años y gracias a Dios aún seguimos teniendo su dirección artística también. ¿Y qué te parece formar parte de este festival de identidades? Felices, felices, porque aquí podemos confraternizar con otras agrupaciones, hermanos de la danza, yo le llamo hermanos de la danza porque hacemos lo que nos apasiona y nos une ese vínculo con la danza, no la pasión por bailar. De este modo, identidades sería más que un gran show de danzas y música, una forma de revalorizar y conectar con nuestra historia y cultura, deleitándonos con el talento de artistas locales que nos brindarían una maravillosa variedad de estampas típicas de la costa, sierra y selva. Que por medio de la música y el baile sobre el escenario, le hicieron las mil y unas razones por las que el Perú es grande, solo hay que estar a su altura. Y en este especial inauguramos segmento aquí en Parada Norte, nuestro segmento según el calendario turístico para saludar a las diversas ciudades del norte. Vamos a iniciar con Julcán, esta hermosa ciudad de la Serranía de la Libertad, que este 19 de junio está de aniversario. Ubicado en la Sierra de la Libertad, a 3.404 metros, Julcán, famosa por su carnaval jucalnero y sus tunantadas, es una de las 12 que conforman el Departamento de la Libertad y es conocida como la capital de la papa y la agricultura. Y también por su historia, cultura y su linda gente. Un saludo para Julcán desde aquí por sus 33 años de creación como provincia. Ahora nos vamos hasta Olmos, capital de Limón. Y en Chiclayo estamos celebrando el Festival de Limón en Olmos por sus 450 años. Recordemos que desde 1984, los productores de limón de Olmos, sin duda uno de los productos emblemáticos de esta tierra, se propusieron realizar un evento donde exponga las bondades de este cítrico. Así como efectuar un reconocimiento a los agricultores que se dedican al cultivo de limón, infaltable en la mesa popular. Este año se anuncia una gran serenata con Azucena Calvay y por supuesto una gran feria de limón de Olmos. Un saludo para la gente de Olmos y ahora nos vamos hasta las festividades de San Pedro. Finalmente ya está cerca las festividades de San Pedro y en Piura. Nos cuentan que lugares como Paita, Talara, puertos y playas se llevarán a cabo diversas actividades en honor al Santo Patrón de los Pescadores. Una festividad que por cierto también se conmemora en otras ciudades y balnearios de la costa y del norte peruano. Muy bien, un saludo también para toda la gente de Piura, sus puertos y playas. Con esto cerramos nuestro segmento según el calendario turístico. Restaurante turístico El Paisa. Elegimos los mejores ingredientes para nuestros platos criollos y marinos. Disfruta con Orquesta Digital. Te esperamos en nuestros cuatro locales. Seguimos celebrando el Día del Padre aquí en Parada Norte. Vamos con la segunda parte de qué tanto sabemos de nuestros papitos o como ustedes le llamen ahí de cariño en casita. Y en Piura también pudimos conversar con un reconocido chef de la ciudad del eterno calor. Chef que también transmite estos conocimientos de la buena sazón a su hijo. Vamos con Flavio. Angie, cuéntanos un poco de cuánto conoce a tu papá. Su música favorita. Salsa. ¿Su comida favorita? Chifa. ¿Qué no le gusta? Yo no, no sé. ¿Qué le gusta? El fútbol. ¿Una cualidad muy importante de él? Es estricto. ¿Tienes las cámaras para que puedas dedicarle un mensaje por el Día del Padre? Que lo quiero mucho y que tenga un bonito Día del Padre y no le voy a regalar nada. Solo me ha sido un abrazo, así que espero que se conforme con eso. ¿Qué tanto conoces a tu papá? A ver, ¿su música favorita? La salsa. ¿Su comida favorita? El ceviche. ¿Qué no le gusta? Hacer ejercicio. ¿Qué le gusta? Dormir. ¿Una cualidad muy importante que rescates de él? Que es muy trabajador. ¡Guau! ¿Y un mensaje? Feliz día papi, te extraño mucho. ¿Qué le gustaba a tu papá? Bueno, a mi papá le gustaba bastante bailar. Su música favorita eran los pasillos. ¿Su comida favorita? Su comida favorita, cómo no olvidarlo, ¿no? Eran tallarines con pollo al horno y papa la guangaina. ¿Qué no le gustaba? Ah, ¿qué no le gustaban las mentiras? ¿Qué le gustaba a él? Le gustaba bastante pasar tiempo en familia y le gustaba cada fin de semana que salgamos todos a comer a un restaurante. Una cualidad muy importante que rescates de él. De que era una persona demasiado alegre. En sus momentos así seamos de tristeza, de todo. Él siempre ponía la buena cara y decía, las cosas hay que vivirlas con alegría. ¿Cuánto conoces a tu papá? A ver, empezamos con la primera pregunta. ¿Musica favorita? Le gusta ACDC. ¿Comida favorita? El chifa. ¿Qué no le gusta? Renegar, muy tranquilo. ¿Qué le gusta? Pasar tiempo con nosotros. ¿En qué se diferencian los dos? Que él es muy pasivo y yo soy... ¿Y en qué se parecen? Buscamos las mismas cosas, superarnos. ¿Una cualidad muy importante de él? De que es una persona que busca siempre lo mejor para su familia y que es siempre pendiente de todos. Ahora sí, dale un mensaje muy especial. Papito, sabes que te quiero mucho y que aunque no llevemos el mismo apellido, te voy a amar siempre y tú sabes lo mucho que te queremos. ¿Cuál es su nombre? Francis. Coméntanos cuánto conoces a tu papá. A ver, ¿música favorita? Músicas antiguas, salsa, bailar. ¿Comida favorita? Arrochabuja. ¿Quién le gusta? Cantar, bailar. ¿Qué no le gusta? Que llegue tarde a casa. ¿En qué se parecen? Somos casi igualitos, igualitos. ¿En qué no se parecen? Los gustos casi de él. ¿Una cualidad muy importante que rescates de él? Muy respetuoso y responsable. ¿Un mensaje a tu papito por el día del padre? Desearle lo mejor, que es un gran papá y estoy muy orgulloso de él y nada, lo amo mucho y que pase un feliz día del padre. ¿Cuál es tu nombre? Renato. Renato. ¿Cuánto conoces a tu papá? ¿Qué le gusta? Comer. ¿Música favorita? Eh, sería guay, no por eso. ¿Comida favorita? Eh, ceviche. ¿En qué se parecen? Eh, es la personalidad. ¿En qué no se parecen? En el estado de ánimo. Nos encontramos con dos personitas a las cuales quieren participar. A ver, ¿comida favorita? Rápido. Mmm, pescado. El sudado. ¿Tiene algún tatuaje? No, nada. No. ¿Su personalidad cómo es? Muy explosiva. Es fuerte. ¿En qué se parecen? La cara, el carácter, la desesperación. A ver. En el carácter. ¿Algo que le gusta a él? Salir a motear. Pasear. Pasear en las safaras de Piura. Ahora sí, una cualidad que rescate de él. Cuando lo necesito, ahí está. Siempre que tengo algún problema, alguna dificultad, tengo esa seguridad de que si lo llamo, él va a estar ahí. Bueno, en su ámbito profesional, sí, destaca mucho. Luego, en lo personal, sí, también. Cada que le pido algo, un consejo, me lo da. Fresh. Ahora sí, un mensaje. Tu papito. Hola, papi. Soy famosa, no mentira. Bueno, te quería desear un feliz día. Ya sabes, lo vamos a pasar el domingo. Seguro vamos a pedir algo para comer. Bye. Te mando un feliz día y ya el domingo nos vemos para comer cevichito y sudadito. ¡Qué rico! Así despedimos de esta nota para el Día del Padre. Como sabemos, una de las experiencias más gratificantes de ser padre es enseñar lo que sabemos. Es por eso que el día de hoy visitaremos a nuestro amigo Chef Walter Espinosa, el cual preparará un excelente platillo en compañía de su menor hijo. Acompáñenos en esta nota por el Día del Padre. Muy buenas tardes, Chef Walter Espinosa. Cuéntenos un poco acerca de lo que va a preparar el día de hoy. Muy bien, hoy día vamos a hacer una preparación que me trae recuerdos, los tallarines verdes con lomo saltado, que me preparaban cuando era niño. Y hoy en día le transmito también a mi hijo, que también es su plato favorito. ¿Desde qué edad cocinas? Tres años. Y aparte de este platillo que nos vas a preparar el día de hoy, ¿qué cocinas en casa? Quequitos. ¿Y qué más? Encerrada de frutas. Muy bien, entonces empezamos a preparar este rico platillo. Cerramos esta nota con una pregunta muy importante acerca de la importancia de vivir ese tiempo de calidad con nuestros hijos y brindar las enseñanzas. La importancia de transmitir este tipo de conocimientos es que ellos continúen con las costumbres que uno viene trayendo ya desde el bisabuelo, abuelito, ¿no? Para que no se pierdan en el futuro y ellos sepan cómo era el tipo de alimentación. La importancia de pasar este tiempo de calidad también es muy satisfactorio, ¿no? Porque verlos sonreír, que esté alegre y dedicarle ese tiempo efectivo, ¿no? Que a veces en casa también cocinamos juntos, está ahí, papá te ayudo, me gusta esto, así no me gusta, ¿no? O cuando me pregunta, este, cómo te ha ido en el trabajo, tus alumnos que te han hecho caso, te portaron bien, así, ¿no? Entonces estamos compartiendo y conversando siempre para que él crezca, ¿no? Y efectivamente, bien. Entre gente acompañará todos tus sábados con las mejores secuencias y novedades. Entre gente pondrá más sazón a tus almuerzos. Te esperamos todos los sábados al mediodía, entre gente. Te esperamos todos los sábados con las mejores secuencias y novedades. Te esperamos todos los sábados con las mejores secuencias y novedades. Cómo nuestros bailes nos animan, nos llenan de energía y, bueno, vamos a darle la bienvenida porque siempre hay tiempo para nuestros talentos, talentos norteños. Y exactamente desde Chiclayo vamos a conversar con el director artístico de Quillari, Perú. ¿Cómo estás, Isaac Vilches? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo te recibimos? Gracias, gracias por la invitación y por la bienvenida. Aquí presentes. Presentes con nuestras danzas a través del arte y todo el trabajo que realizas también como un cazatalentos aquí en el norte, ¿no? Claro, así es. Bueno, la agrupación pues pertenece en pequeños desde la edad de 8, 9 años, adolescentes, jóvenes y adultos. El folclor está para todos. Exacto. Y antes de hablar de lo que tú haces también para que nuestros jóvenes sean parte de nuestro folclor y de inculcarles justamente el arte. Mira, ahí está su fan número uno que la grabatoria es Papá Felicidad. Feliz día pues a ti, a todos los papás. Mira, estamos llegando a la parte final con este especial. Lo estás disfrutando, ¿no? Hemos tenido un súper programa el día de hoy, Isaac. Cuéntame un poco porque tú también has empezado una convocatoria. Hemos visto a los chicos ya. Aquí vamos a cerrar el programa. Ojo con esta pequeñita con tan solo 8 años que va a despedir el día de hoy Parada Norte. Pero, ¿qué se necesita? ¿Qué ves tú en aquellos chicos que de repente quieren empezar e iniciarse en nuestras danzas? ¿Qué características tienen que tener? Claro. Ante todo, entusiasmo. Responsabilidad en ellos, dedicación y tiempo más que todo. Exacto. Dime, es muy difícil hacer, por ejemplo, hemos visto la presentación que nos tienes una danza de la sierra, costa, selva también. Hay diferentes variedades. Somos tan ricos no solamente en lo que es la gastronomía, en lo que es nuestra historia, sino también en nuestras danzas y la música, ¿no? ¿Es difícil aprender los pasos de baile? Creo que difícil, no creo. Si no, es cuestión de dedicación. Dedicación porque sí, es verdad, son muchos años. Años para poder aprender, pues, ¿no? La variedad de tantas danzas que hay acá en nuestro hermoso Perú. A todos los que pertenecen al Distrito de la Victoria, nuestra Asociación Cultural Folclórica Guillare Perú, del Distrito de la Victoria Chiclayo, lanza su invitación para todos los niños, jóvenes, adolescentes y personas adultas. El folclore es para todos. Nos esperamos en lo que es en el Parque Miguel Grau Seminario del Distrito de la Victoria, que se encuentra cerca de la Municipalidad, este jueves a las 8 de la noche hasta las 10. Nosotros ensayamos los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Así es, es todo un esfuerzo porque también los jovencitos tienen que lidiar con los estudios y, como decías tú, también estar ellos muy disciplinados para hacer lo que les gusta, su pasión, el baile, las danzas, pero también sus estudios. Así que eso es un ejemplo a seguir. Desde aquí lo aplaudimos, lo dejamos a ustedes disfrutando. Eso ha sido todo con nosotros aquí en Parada Norte, un domingo más compartiendo con ustedes. Qué lindo que nos haya tocado esta fecha, ¿no? Un Día del Padre para salir al aire y compartir con ustedes ahí en casa. Y como siempre es característica del programa, difundiendo lo nuestro. Por eso, porque primero lo nuestro, después el resto. Nos vamos con una marinera con Grecia de tan solo 8 años. Un beso para todos. Un lindo fin de semana también. Que disfruten. Gracias. Gracias. Parada Norte. Llegó gracias a Restaurante Turístico El Paisa.